Hemos, en el de la fecha, solicitado un orden de allanamiento a un juez de garantías de un domicilio ubicado en Plotier, a los fines de ir a buscar evidencia, a confirmar una hipótesis que la tarea de investigación fue arrojando. Hemos encontrado en ese domicilio elementos que son importantes para el caso, para la investigación y el avance. Se ha detenido una persona, una persona de 28 años, de sexo masculino, en términos de 48 horas desde que se encontró el cuerpo de la víctima. Bueno, es un trabajo bastante complejo, pero que, por suerte, hemos obtenido evidencias que nos permitieron en el día de la fecha ya vincular a una persona que es un supuesto autor de este crimen. Ya aclaro que en el derecho penal argentino no se exige el móvil, el móvil es una prueba más del homicidio. Nosotros lo que vamos a hacer es conectar evidencia que vincula a la persona y nosotros pensamos que es el autor. Y el móvil, si bien podemos tener algunas presunciones de por qué ha sido, indudablemente a partir de que mañana se formule encargo, se abre una etapa formal de investigación ya a una persona concreta en donde se solicitará un término también al juez para seguir incorporando evidencias y así explicitar, llegar a una etapa de un control de acusación, eventualmente una acusación que formule la Fiscalía, en donde ya tenga bien cubiertos todos esos elementos. Gracias.